¡Suscríbete al canal! Sí, ya me acordé. Vamos a ver cuáles son los disfraces más chidos, de qué se van a disfrutar los niños y qué onda para este Halloween. ¡Y vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Juampi! Encontré tu máscara perfecta, ve, es idéntica a ti. Tiene la misma cara, los mismos dientes. Esa sonrisa tan perfecta que ningún hombre tiene. Este cabello tan lindo. Está perfecta. Me encantaría usarla. O sea, si tú no quieres usarla, yo me la quedo. Aparte, está bien guapo. ¡Hola! Ya encontré mi disfraz perfecto. Soy tan pro. Voy a encontrar a mi novio, Jack Sparrow. Yo me voy a disfrazar de... Momi, eh. Porque es demasiado papel de baño, así que voy a venir aquí a Galerías en todo para Halloween a comprar. Pero vengan, eh. ¡Gracias! 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 Ok, lo más padre yo creo que son las máscaras. Las máscaras están increíbles. Además de que es un proceso 100% a mano y que a las personas les encanta, pues tenemos una variedad increíble. ¡Qué padre! Oye, ¿y si yo me quisiera disfrazar de una banana? Tú sabes, súper padre, súper guapa. ¿Sí hay? ¿Aquí un disfraz de banana? De banana no, pero tenemos de Coca-Cola. Entonces tenemos disfraces increíbles, de verdad. Hay disfraces súper padres desde Coca-Cola hasta Vampiro, no sé, Guasón, personajes de Disney, de lo que quieras. ¡Gracias! 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 Hola, ¿cómo te llamas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿de qué te vas a disfrazar? ¡Gracias! 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 ¿Cómo le hacen los zombies? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que más te gusta del Día de Muertos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabes cuál es diferente? entre Día de Muertos y Halloween? Sí. ¿Cuál es? Los altares. Los altares. Ok, bueno. ¿Salud a alguien? La mamá. Hola, yo soy Pitufina. ¿Bien güera? ¿Ya me vieron? Estrenando color. Creo que ya no vamos a entrevistar. Hola, ¿de qué te vas a disfrazar? Inyago. Inyago. ¿Y sabes qué es el Día de Muertos? Sí. Es cuando decimos troco dulce en Halloween. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Vero. Hola, Vero, ¿de qué te vas a disfrazar este año? Me voy a disfrazar de Morticia. ¿De dónde viene Morticia? De Los Locos Adams. La vi en la película y dije, wow, como que queda para mí. Y ya. ¿Quieres invitar a alguien aquí? Pues sí, que vengan a comprar sus disfraces, sus pelucas, sus pinturas. Y pues aquí ven muchas cosas. Entonces como que sí, vengan. ¿Quieres mandar saludos a alguien? A mi amiga Mariana que está atrás que no me quiso hacer caso. Y pues a mis amigos del Cristóbal. Hola, ¿cómo te llamas? Javier, Javier Hernández. ¿Qué? ¿Qué es esto? Mira, nosotros tenemos cuatro años con esta tienda, Monster House. Tenemos la mayor variedad de máscaras, disfraces, maquillaje, artículos de ambientación. Y no vas a encontrar lo mismo en otro lado, en Aguascalientes. O sea que esto es, pues lo hiciste para que aquí la gente viniera a comprar gran variedad de disfraces y lo que necesitaba para Halloween. Sí, nosotros tenemos muchos productos de calidad, es calidad mexicana, de Grupo Rep. Y tenemos todo lo necesario para que te disfraces, para que decores tu casa, para que te maquilles también. Y también tenemos maquillistas que te pueden hacer de zombie, de lo que tú quieras. Ok. Oye amigo, una pregunta. ¿Aquí me podrían maquillar ustedes? Por ejemplo, si yo me quiero disfrazar, no sé, de mujer, lobo, ¿ustedes me podrían maquillar? Sí, nosotros tenemos maquillistas el 29, 30, 31 primero, vienen en la tarde y te pueden hacer lo que tú quieras. Ay, qué padre, ¿no? Pues amigos ya saben que aquí nuestros amigos de la alma nos pueden ayudar aquí a maquillarnos como queramos, de princesa, de payasito, de lobo, de lo que ustedes quieran. Claro que sí, aquí los esperamos, en el Centro Comercial Galerías, en el estacionamiento, Monster House. Niños de Ultra Kids, estoy muy triste porque ya nos vamos a ir. No, bueno, pero pues ya encontramos todo lo que necesitábamos para este Halloween y Día de Muertos, ¿verdad? Sí, yo ya me voy a disfrazar, ¿eh? De una vez, de una vez. No se les olvide venir aquí, Efraín, aquí hay de todo, hay disfraces, hay máscaras, aquí los pueden maquillar, aquí se puede hacer todo. Les haré el sesión de 10 de la mañana a 9 de la noche, los esperamos, ¿eh? Esto es todo, adiós. Bye. Ultra Kids, adiós. Bye. Bye. Descubre y aprende cocina, diseño, ecología y mucho más. Eso mientras conoces los lugares más divertidos de nuestro estado. Ultra Kids, domingo 9 de la mañana. Esto es Ultra Televisión.